Tanto, tanto, tanto Tiempo al tiempo Tanto, tanto, tanto Tiempo Estoy sintiéndome solo En este corazón Silencios de odio Estoy volviendo yo a verte En esta solución Momentos de agobio Tanto, tanto, tanto Tiempo Tiempo Estoy cayendo en tu mente En toda tu pasión En esta tela de araña Estoy rozando tu vientre En mi imaginación Deseos de hombre Deseos de hombre Recuerdo tu nombre En esta visión Tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre Recuerdo tu nombre En esta visión Recuerdo tu anhelo Recuerdo En esta visión Tanto, 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 tanto Quiero Tanto, tanto, tanto Tiempo 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 Tanto, 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 tanto En esta habitación Tanto, tanto, tanto En esta habitación Que buena canción, que buena rola Que emocionante, o sea Es muy interesante Saber que el rock peruano En sus tiempos tuvo una gran acogida Y no permitamos que eso se extinga Así que para adelante Y que vive el rock Nos vemos pronto, cuídense